Dentro de los trabajos de la séptima reunión de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, los legisladores recibieron a investigadores de la Universidad de las Américas, Puebla, quienes presentaron un trabajo de investigación denominado Índice Global de Impunidad, en el cual indicaron que México ocupe el penúltimo lugar a nivel global en esta problemática, al situarse solo por arriba de Filipinas. Así lo señaló Andrea Ambroghi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, quien agregó que en nuestro país hay 4 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio según el estudio debe ser de 17 jueces por cada 100.000 habitantes, y expuso que los países con menor impunidad tienen más de 45 jueces por cada 100.000 habitantes, por lo que advirtió esta necesidad debe tomarse en cuenta en el panorama del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Estamos en los peores lugares de impunidad, estamos en el penúltimo lugar según este índice en cuanto a impunidad, estamos en el lugar 59 solamente por arriba de Filipinas. Aquí lo importante es ver cuáles son las partes en donde México tiene carencias importantes, y lo primero que quisiera destacar es el tema de los jueces. En México solamente tenemos cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, el promedio que señala el propio índice es 17 jueces por cada 100.000 habitantes, entonces estamos muy lejos de un escenario ideal, y bueno, los países con menor impunidad señalan que tienen más de 45 jueces por cada 100.000 habitantes. Esto creo que es algo muy relevante, sobre todo ahora que entramos al nuevo sistema de justicia penal. Finalmente opinó que México no necesita más policías, al señalar que de acuerdo a su estudio, nuestro país rebasa la media internacional, en donde se establece un promedio de 332 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que en México hay 355 por cada 100.000 habitantes. Por ello, propuso se debe contar con menos elementos pero mejor capacitados y con mejores sueldos, además de eliminar los horarios de 24 horas, pues consideró que esto los vuelve ineficientes.